Vamos con Pedrito Sola, te parece que Pedrito Sola vivió una polémica, una controversia en redes sociales debido a que no supo quién es Felipe Ángeles, no supo quién es Felipe Ángeles, que así le van a poner a el aeropuerto, ¿no? Felipe Ángeles. Ajá, exactamente, entonces él reclamó y dijo, pues yo no sé quién es Felipe Ángeles y no sé por qué. Pues es que se vio doblemente ignorante porque existe Wikipedia, antes de hacer el ridículo diciendo que no sabes quién es alguien, un héroe revolucionario, yo sí sabía quién es, debo decirlo, pero antes de hacer el ridículo, métete, investiga en Wikipedia, en Google, en donde quieras y no hagas el ridículo. Por supuesto, entonces él recibió muchos comentarios así de que Pedrito, pero pues tú muy mal Pedrito, ¿no? Ahora, Felipe Ángeles, pues fue un artillero mexicano, héroe popular. ¿Te acuerdas que en algún tiempo tuvimos a un descendiente de Felipe Ángeles que se llama Felipe Ángeles precisamente? Y él te contaba la historia de su abuelo. Que trabaja en Azteca. Exacto. Que trabaja en Azteca en el extremo. Hace horóscopos y todas estas cosas. Sí, sí, y que conoce muy bien a Pedro Sola. No sé si Pedro nunca le preguntó por qué se llamaba Felipe Ángeles. Ajá, a lo mejor pensó que el Ángeles era por lo esotérico. Ajá, por lo mejor. Entonces, fue un artillero mexicano, héroe popular de la Revolución Mexicana, que colaboró con Pancho Villa. No más. Ok, entonces por eso es importante. Ahora, luego de eso, Pedrito Sola escribió, bueno, ¿ese Felipe Ángeles era un asesino o no? Que alguien me diga, hay opiniones encontradas, dice. Luego también comenta, pobre gente, debe vivir muy amargada la vida para contestar y molestarse conmigo por emitir una opinión. Para ellos Anónimo no les queda más que expresar su odio y frustración en las redes. Tú tienes medios masivos de comunicación a tu alcance. Pues no los usas. Ajá, eso fue lo que dijo Pedro Sola. Ay, Pedrito, Pedrito. Ay, Pedrito, pues ya te mandamos el comunicado, Pedro. Ya te dijimos quién es Felipe Ángeles y por qué es importante, ¿no? Este, fue parte de la Revolución Mexicana. Entonces, simplemente. Obviamente, Pedro, no, obviamente todos ignoramos muchas cosas. Eso es evidente. Y de muchísisimos temas. Ignoramos más de lo que sabemos. Esa es una realidad. Pero si no lo sabes. Averigua. Pues, ¿por qué lo pones tanto en evidencia? ¿Por qué te expones de eso? Haz, quiérete. Haz, por favor. Quiérete tantito. ¿Cómo ves? Quiérete, hombre. Dice, chicos, yo siempre los apoyo, los comparto y nunca me mandan saludos. Me están perdiendo, dice Lucky Sandoval.